Hace unos minutos que ya no tenía espacio en Morena, lo cual, pues si la cita es que ya no tiene espacio en Morena, se alistaría la salida de Marcelo. No, no, no nos adelantemos. O sea, ya expliqué. ¿No dialogaría con Lebrán usted? Claro que sí, con todos. O sea, desde luego, mientras yo no entregue el bastón de mando, porque ya una vez que yo deje de ser dirigente, ya va a corresponder a Claudio. Pero pues Marcelo es mi amigo y es una muy buena persona y es un buen dirigente, de modo que no hay ningún problema. Entonces no nos adelantemos. Vamos a esperar a que pase el día de hoy y ya vamos a saber. Lo que sí les puedo decir, sin duda, sin duda, y si quieren, sí, le ponemos algo. O sea, le ponemos algo de que va a continuar la transformación, que no van a regresar los corruptos. Usted los ha puesto. ¿El político no lo ha decidido el quebrarte? ¿Eso está completamente? No, si él lo considera yo, las veces que sea, yo hablo con Marcelo, no hay ningún problema, ningún problema. No lo van a hacer. Pero además, el pueblo que está impulsando la transformación sabe que lo más importante es que siga habiendo justicia, que siga combatiendo la corrupción y que no regresen los saqueadores, los corruptos, no que regresen, pero lo que se llevaron. Entonces no hay ningún problema. Hagan una encuesta, hagan una encuesta para que vean cómo están las cosas. Entonces, ¿cómo creen que va a querer que continúe la corrupción que existía? Ahora, entonces, vamos a suponer, para esos que se están flotando las manos, que diga Marcelo porque vas, pero vamos a suponer que diga, soy libre y puedo ser candidato independiente, porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién le afectaría? A los que se están flotando las manos, no se dan cuenta, ¿en dónde tiene más jale, Marcelo? En las clases medias. O sea, en una de esas, la candidata de Claudio, se queda en tercer lugar. Cuarto. 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 Cuarto.